Actualmente solo dos candidatos se registraron para competir por la dirigencia del Partido Acción Nacional, Adriana Dávila y Jorge Romero Herrera. Tras el cierre de la convocatoria para la elección del Comité Ejecutivo Nacional, Dávila, reconocida por sus críticas a la actual presidencia Albiazul, y Romero, quien se muestra como un cercano aliado de Marco Cortés, se convirtieron en los únicos postulantes tras presentar el aval de aproximadamente 30.000 fit. Estas rúbricas están siendo revisadas y autenticadas para confirmar la validez de su registro, como paso previo a la campaña electoral, que tendrá una duración de 45 días. La jornada de votaciones está programada para el próximo 10 de noviembre y se llevará a cabo mediante el método tradicional, debido al rechazo mayoritario de los comités, a que fuera abierta la participación ciudadana en este proceso. Cabe recordar que en junio de este año, el Partido Acción Nacional estableció la Comisión Organizadora Nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional, siendo Ana Teresa Aranda la encargada de liderar dicho organismo. Ambos candidatos han manifestado su compromiso con el fortalecimiento del partido y la unidad de sus militantes en un momento crucial para la política nacional.